Ok, esa canción va para esas féminas que aun sabiendo quien es el que manda se quieren cotizar Dile Mikey Que daño el sentimiento Es que ya no te acuerdas que me amaste tanto que te hice volar En caballos blancos dime si te olvidaste que fui tu amor primero Que conmigo llegaste hasta tocar el cielo Yo soy quien te prende en llamas el que te hace feliz Quien te enseñó que la cama no es solo pa' dormir Lo que viviste conmigo tu no lo vas a olvidar Soy el que mas te ha querido y no lo puedes negar Puedes ir a donde vas y es que yo no te detendré Extrañas lo que dejaste y se que vas a volver Primer amor no se olvida y el primero en ti fui yo Yo no creo aunque me digas que todo se te olvidó Escucha lo que te digo Yo siempre seré tu amor Puedes cambiar de marido Que el hombre tuyo soy yo Yo soy Quien te prende en llamas el que te hace feliz Quien te enseñó que la cama no es solo pa' dormir Lo que viviste conmigo tu no lo vas a olvidar Soy el que mas te ha querido y no lo puedes negar Yo soy el que más te ha querido y no lo puedes negar Oh mi Dios Oye Oh si si Mike Voy a decir a donde vas y es que yo no te detendré Extrañas lo que dejaste y se que vas a volver Primer amor no se olvida y el primero en ti fui yo Yo no creo aunque me digas que todo se te olvidó Escucha lo que te digo Yo siempre seré tu amor Puedes cambiar de marido Que el hombre tuyo soy yo Puedes casarte mil veces El hombre tuyo soy yo Y pese a quien la pese El hombre tuyo soy yo Que lo entiendan de una vez El hombre tuyo soy yo Porque tu eres mi mujer El hombre tuyo soy yo Ahí puedes casarte mil veces El hombre tuyo soy yo Y pese a quien la pese El hombre tuyo soy yo Que lo entiendan de una vez El hombre tuyo soy yo Puedes casarte mil veces Que el hombre tuyo soy yo Que baño el sentimiento Ok Porque estoy agradecido de ese público que me sigue Que me apoya en todas las redes, plataformas digitales Quiero hacerles este regalo De esta canción Que para este momento Aún no ha salido Así es que Porque ustedes se lo merecen Ahí le va A sangre fría Oh mi Dios Para las mujeres que aprietan Cuando me dijo me voy La verdad no le creí Y a lo nuestro llegó hasta hoy Me lo dijo a sangre fría Para irse a decirme adiós No tuvo delicadeza Fue como una operación Y no le puso anestesia No importó que me muriera Tampoco si me dolía Simplemente se marchó Acabando con mi vida Dijo que nunca me amó Y que nunca me amaría Que lo nuestro fue un error Un mal paso en su vida Que mi amor no le importaba Y que solo me fingía Eso me dijo en mi cara A sangre fría Hoy solo llora el alma mía Yeah Que baño de sentimiento Oye Me dijo que no era yo El hombre de su vida Que solo se confundió Al pensar que me quería Se rompió mi corazón Y también el alma mía Cuando ella me dijo adiós A sangre fría No importó que me muriera Tampoco si me dolía Simplemente se marchó Acabando con mi vida Y dijo que nunca me amó Y que nunca me amaría Que lo nuestro fue un error Un mal paso en su vida Que mi amor no le importaba Y que solo me fingía Eso me dijo en mi cara A sangre fría Dijo que nunca me amó Y que nunca me amaría Que lo nuestro fue un error Un mal paso en su vida Que mi amor no le importaba Y que solo me fingía Eso me dijo en mi cara A sangre fría A sangre fría A sangre fría Me dijo que se marchaba A sangre fría A sangre fría Porque ella no me quería A sangre fría A sangre fría Me dijo que no me amaba A sangre fría A sangre fría Y que de mi lado se iría A sangre fría A sangre fría Me dijo que no me amaba A sangre fría A sangre fría Porque ella no me quería La chispita Me dijo que se marchaba Que de mi lado se iría Que de mi lado se iría Maldito sentimiento Esa canción a continuación Es una de mis favoritas Letras del maestro Víctor García Se titula Urgencia de Amor Rondidios Que baño sentimiento Tengo una urgencia de amor Quiero que venga enseguida Me mando la ubicación Ven a salvarme la vida Me está matando tu ausencia Las ganas de estar contigo Necesito de emergencia Que venga a darme cariño Llevo tres días en la cama Y ardo en llamas por ti No lo dejes pa' mañana Porque me puedo morir Venga a traerme tu amor Que es cosa de vida o muerte Me va a matar el dolor Si es que no llego a tenerte Nadie se muere de amor Es lo que dice la gente Pero ya ven por favor Que te necesito urgente Si tú no vienes mujer Pronto a salvarme la vida Entonces llamo a Michelle A Rosa o a Josefina Llevo tres días en la cama Y ardo en fiebre por ti No lo dejes pa' mañana Porque me puedo morir Oh, mi Dios Que baño sentimiento, Mikey Ven corriendo corazón Mujer ya no pierdas tiempo Que la falta de tu amor Me está quemando por dentro Necesito tus caricias Necesito de tus besos Venga a darme por favor Un baño de sentimiento Y venga a traerme tu amor Que es cosa de vida o muerte Me va a matar el dolor Si es que no llego a tenerte Nadie se muere de amor Es lo que dice la gente Pero ya ven por favor Que te necesito urgente Si tú no vienes mujer Pronto a salvarme la vida Entonces llamo a Michelle A Rosa o a Josefina Llevo tres días en la cama Y ardo en llamas por ti No lo dejes pa' mañana Porque me puedo morir Dice Voy a llamar a Raquel Pa' que me cure la herida Pa' que me salve la vida O ya amaré a la vecina No te demores mujer Y tráeme la medicina O ya amaré a Raquel Pa' que me cure la herida Pa' que me salve la vida O ya amaré a la vecina No te demores mujer Y tráeme la medicina So